Un ataque al nuevo complejo del Ministerio del Interior afgano en Kabul finalizó este miércoles con 11 muertos. La incursión armada que comenzó sobre las 12 del día hora local duró alrededor de dos horas y concluyó con un policía y 10 insurgentes muertos, mientras que cinco miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos. Según detalló la policía, siete de los atacantes murieron durante los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y los otros tres fallecieron al detonar los explosivos que portaban. Los insurgentes no lograron avanzar más allá de la primera entrada del complejo, donde se toparon con una fuerte respuesta por parte de las fuerzas de seguridad, a lo que se sumó el complejo entramado de protección con el que cuenta el lugar, inaugurado el año pasado, explicó un portavoz ministerial. De acuerdo con las autoridades locales, todos los combatientes que participaron en el ataque contra las instalaciones gubernamentales perdieron la vida. Las fuerzas de seguridad están tratando ahora de despejar el área, ya que los chalecos cargados de explosivos que portaban algunos de los atacantes aún no han sido desactivados. Kabul ha sufrido varios ataques suicidas en lo que va del año, el más grave registrado en enero cuando los talibanes hicieron estallar una ambulancia bomba cerca del antiguo ministerio del interior, lo que dejó más de un centenar de muertos.